Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio, un café conversatorio, sobre un tema muy interesante, sobre el concepto de la formación y de la educación que reciben nuestros jóvenes y en general la educación que estamos en los siglos XX, XX y en adelante. Aquí tenemos que repasar un poquito sobre cómo nos están formando. Veamos que muchas veces en la mayoría de los países del mundo o de la América Latina, que son los que conocemos más, es una formación desde 1945. Ya tenemos una formación de 1945 en el cual nos enseñaron de una manera muy, 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 llamémosla muy monótona de tener solo un profesor al frente de la pizarra en el cual todas las miradas eran hacia ese profesor. En grandes universidades, Harvard, Princeton, Yale, tenemos ese tipo de condiciones, no solo en nuestras instituciones, sino siempre es el mismo profesor, esas grandes bibliotecas inmensas donde hay un alto conocimiento, pero es una duración. O sea, para sacar esos conocimientos hay que darle y dedicarle bastante tiempo. Tenemos que interpretar algo importante. Ese tipo de educación es una educación sólida. Obviamente la más conocida entre todos los que somos generaciones X hacia abajo. Es la educación que a nosotros nos formaron, que nuestros padres, nuestros abuelos fueron formados y creemos que es la solución de todo. En la cual tenemos que dedicarnos muchos años en el estudio, desde primaria, en Costa Rica serían seis años, más secundaria que sean otros cinco años, estamos hablando de once años, más otros cinco años a nivel universitario. O sea, estamos trabajando casi la mitad de nuestra vida a nivel académico y aprender una profesión o una carrera específica a un tema específico. Eso es importante que lo tengamos claro en esa visión. Ese se llama una educación sólida. Decía uno de mis escritores favoritos, Humberto Eco, en su libro El Baudino, una de sus frases memorables, dice, nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Es una noción en el sentido de que muchas veces le damos más estructura a algo conocido que algo por conocer o algo que tenemos que aprender en muy poco tiempo para desarrollar algo. Los jóvenes hoy lo que desean es eso, rapidez, sencillez, no gastar tanto tiempo porque el tiempo es valioso. El tiempo es dinero, decían nuestros abuelos, pero ese tiempo de dinero significa que yo tengo que buscar la solución para solucionar ese problema al menor tiempo posible. Y aquí no es dedicar muchos años en el área de educación. No, no, no. Es buscar la manera, un técnico, buscar a alguien que me... que... cómo simplificar eso. Y eso se llama lo que se llama la educación líquida. Es un contexto, es un proceso de educación líquida en el cual lo más importante es aprender lo que es lo necesario para desarrollar en el tiempo menos para solucionar un problema específico. Entonces, eso es importante que tenemos que analizar. Sigmund Bauman es un sociólogo, psicólogo y escritor e investigador en el cual buscó o estableció o generalizó esta formación de la educación líquida. En el cual vamos a tener una charla sobre una entrevista que él desarrolló a nivel mundial sobre cuál es el pensamiento de esta sociedad líquida que vivimos hoy. Estos gobiernos en el cual se tienen que establecer o tienen que cambiar su zona de confort e investigar y conocer lo que está pasando hoy en día. Entonces, eso es importante que lo tengamos como referencia. Entonces, vamos a por situaciones de YouTube que no podemos dar todo el video completo porque pueden castigarme. Entonces, vamos a hacer por cortes en este tipo de video. Vamos con el doctor Bauman a ver qué nos indica sobre esta sociedad líquida. Son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Ok, eso es importante que tomemos en referencia. Esto es un cambio que ya lo estamos notando hace muchos años. Lo achacamos, es que no, que los jóvenes son, estos milenios son chiquitos que todos lo tienen, son, son niños o jóvenes que, que no le interesa el futuro, no le interesa superarse. No, no, es que no es eso. Si no, ese mecanismo o esa exigencia a vivir lo que nosotros vivimos no es posible porque son dos tipos de generaciones distintas. ¿Por qué no podemos medir las situaciones? Porque las desconocemos. No podemos generalizar eso porque los que están ahorita en puestos de control son personas que en otro tipo de generaciones en el cual desconocen este comportamiento. Pero no solo, no significa que no hay, no, al contrario. Hay empresas que ya saben la importancia que tiene el cliente interno, que eso es algo que antes no se tomaba en referencia. Desde Henry Ford hemos tenido maquilas en nuestras empresas, donde el dueño es el que manda, el que tiene sus empleados, lo que importa es exportar, lo que le importa es venderle al cliente externo, que es el que nos compra, el que nos genera retribución. No, no. Y último, el recursos humanos. No, hoy no. Hoy somos partícipes dentro de ese proceso. Y si no, nos vamos de la institución. Y ese es el problema, que muchas jefaturas todavía están en una época de maquilas, en una época de cambio, de hace muchos años. Y no, igual que la educación. Por lo tanto, no podemos ver al futuro lo que puede pasar porque desconocemos el presente. Recuerden un término de física importantísimo. El futuro es el continuo presente en forma aleatoria. O sea, nosotros vivimos en un presente en cada momento y en ese presente tenemos que tomar decisiones. Es un continuo presente de un proceso lineal. Ese es un concepto de futuro que tenemos que visualizar. Sigamos oyendo el doctor Bauman. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más tolerable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea de lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. Ok, esto es importante que lo tengamos en referencia. Ese no conocer las situaciones nos provoca que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos un pensamiento, tenemos que cambiar ese pensamiento, ese paradigma de que esa zona de confort donde conocíamos. Que los jóvenes ahora de 30 o menores de 30 años no saben qué va a pasar en el futuro. Y es muy obvio, el tiempo cambia. 2020 fue un momento de cambio, un momento que agarraron, hicieron un terremoto completamente con lo que ha pasado la pandemia y la gente tenía que cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de trabajar. Los educadores tuvimos que cambiar nuestra noción y los que teníamos experiencia en el área de redes sociales y de tecnología nos salvamos. Hay muchos que se extinguieron en menos de un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, no, se mantuvieron en su zona de confort, creyeron que ahí iban a morir, iban a mantenerse toda una vida y al final dijeron, no, ya lo lamento. Estamos en un cambio continuo y ese cambio continuo tenemos que adaptarnos. O sea, eso es una gran experiencia que nos pasó. Y de esto estamos hablando que esa entrevista fue el 2013. Y todo lo que ha pasado. Ha identificado que ya nosotros estamos en esta sociedad líquida, en el cual tenemos que adaptarnos y modificar nuestra forma de pensar y adaptar el conocimiento de nosotros a este nuevo conocimiento, ¿verdad? No es, tampoco es exigir que nos adaptemos 100%. No, es moderno. Nosotros mismos nos tenemos que buscar esa adaptación continua para que esto se lleve un buen enlace entre lo nuevo y el conocimiento sólido que tenemos nosotros, que será una buena combinación. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando. Intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema. ¿Cómo restablecer el equilibrio entre política y poder? Ok, algo importante que él va a tratar de que eso no podemos separarlo. El concepto de política y el concepto del poder que existe. Son dos temas totalmente distintos. Uno más enfocado a lo interno, otro más enfocado a lo externo, ¿verdad? Que creo que es el punto de vista que lo va a interpretar. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro no se alcanzara. Ok, importante el punto que toma el doctor Mauma sobre que la política es interna, es regional. Claro que la política es regional, porque nos interesa solo al poder o al país que está. Pero no podemos desligarlo al mundo. Lo que ocurre en otros países nos están afectando porque estamos en un mundo global. Un mundo donde todos se nos relacionan. Como antes, Costa Rica era cafetero, Costa Rica tenía sus conceptos internos. Hoy en día no. Hoy en día Costa Rica tiene que exportar, tiene que tener relaciones internacionales con América, con Suramérica, con Europa, con Asia, etc. Oceania, etc. Tenemos que abrirnos al mundo. Y ese cambio, ese cambio organizacional, ese cambio de visión, tienen que pensar en los políticos. Recordemos que lo que dominan son personas que están en nuestra generación. Y los que vienen atrás son los de esta educación líquida. Bueno, Sigmund Bauman también habla sobre la parte de educación. Que es un tema bastante interesante. Vamos a ver qué nos puede indicar sobre esa parte muy importante dentro del contexto. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. Ok, vean que interesante. Dice que el nuevo profesional, ante la crisis económica, la última crisis, que ahora estamos en otra, es en el 2008. El concepto de crediticio, el concepto de lo que eran los bancos, la parte de inmobiliario, etc. Eso afectó mucho. Entonces, ellos hicieron un estudio en el cual indicaron que la mayoría de los jóvenes que salen con sus profesiones, antes de jubilarse van a cambiar un promedio de 11 veces su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque les cansa. Hacer lo mismo siempre, eso afecta dentro del proceso. Hay un actor español y más que todo ahora está en Hollywood mucho tiempo, es Antonio Banderas. Él es una persona invitada por la UNESCO y la OEA para hacer análisis, llevar a los jóvenes puntos de vista de estos de la parte de educación. Él establece que en el año 2015 se hizo un análisis, un estudio, una encuesta, tanto en Estados Unidos como en una encuesta en América Latina, sobre, bueno, casi 2.000 estudiantes, 2.000 encuestadores, hicieron 2.000 encuestas a estos jóvenes en ambos lados y preguntaron, ¿qué se veían después de salir de la universidad? En América Latina el 77% de esos jóvenes pensaban o decían que ellos se veían trabajando con el gobierno. Estamos hablando de América Latina, México, lo que es Chile, lo que es Colombia. O sea, su pensamiento era trabajar con el gobierno, sentirse respaldado con el gobierno, sentirse que ahí no lo van a movilizar, que van a tener una estabilidad. Y interesantemente con los mismos jóvenes a la misma edad, pero en Estados Unidos, el 83% de ellos respondieron que ellos iban a ser emprendedores, iban a abrir su propia empresa, su propio negocio. ¿Qué pensamiento distinto tienen este tipo de jóvenes? Mucha gente le dice, es un pensamiento económico, un pensamiento más que todo de gastar. No, no, es de progresar, es de visualizar. Una empresa puede contratar a otros jóvenes, a otros empleados, y va a crecer. El gobierno no puede crecer. ¿Por qué? Porque cada vez que crece, obviamente son recursos internos del país. Dice Stan, el gobierno no puede brindar recursos para tener ganancias, utilidades. Por eso es gobierno. Mientras que una empresa va a crecer, va a pagar impuestos, el mismo gobierno va a adquirir nuevo capital para brindarlo a que estas empresas crezcan, a que haya capacitación a jóvenes, que hayan, no sé, préstamos a este tipo de proyectos, etc. No hacer un ejército en el aspecto, llamémoslo, trabajadores públicos. Yo lo veo con mis estudiantes, hay un gran porcentaje de mis estudiantes, que su visión es sacar, después de sacar la carrera de enseñanza, dedicarse solo con el Ministerio de Educación Pública. Y yo les digo, qué pensamiento más cerrado. Ya el tiempo no me va a permitir ver eso. Ya estas empresas, como tienen que hacer outsourcing, contratar otras empresas y disminuir los costos. Es más fácil contratar a otra empresa que me brinden esos servicios profesionales en el área de educación y que ellos lleven una auditoría sobre el servicio que se está brindando, que tener un ejército de docentes dando una sesión. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Mira qué interesante. Sí, claro. Los jóvenes hoy en día quieren crecer. Quieren conocer el mundo. Quieren interpretar. Quieren no solamente un tema, sino múltiples temas. Esto es... Esto tenemos que ver. Profe, yo soy joven. No, no. Tal vez tu formación. Tus padres te impusieron. Viste eso y viste que es una zona de confort y me da miedo experimentar algo nuevo. Entonces, tal vez se la formó, pero la mayoría no. Usted no puede encerrar el campo solo por un grupo pequeño. Estamos hablando a nivel global, ¿verdad? Hay que experimentar. Por eso hay que salir y visualizar esas situaciones. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrido! El padre era el anti-héroe. Precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. Ok. Imagínense. El padre es el anti-héroe de ella porque lo veía rutinario, hacer lo mismo, ser profesor. ¿Y cuántos años yo llevo siendo profesor? ¿Qué he logrado? Cambiar mi metodología, mi forma, a mi público en general. Porque igual a mí me cansa la rutina, me cansa el concepto. Hay que innovar y visualizar, viajar. Me ha servido ser dos de la educación y he conocido alrededor de 15 países. Entonces, esa es una visión que tenemos que tener en clara. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál es el huevo. ¿Qué fue primero? No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. Ok. Muy, muy, muy interesante con el doctor Bauman. Vivimos realmente un mundo acelerado de cambios continuos. Vivimos en un mundo en donde las tomas de decisiones que desarrollemos es indispensable para impactar en forma positiva a este mundo digital, a este mundo cambiante. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar un pensamiento. El pensamiento que nos inculcaron nuestros padres, nuestros profesores, ya no está funcionando. Tenemos que innovar estos nuevos cambios, esta nueva estructura, esta nueva forma de dar una clase, en la forma de trabajar, en la forma de dirigir a nuestros profesionales. Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujeto de la capacidad de sobrevivir a este mundo de cambio. Yo que amo es surfear. Imagínese usted en una playa ir surfeando en esas olas de repente, o ese, como él dijo, o ese, esas mareas tan fuertes que nos están atacando. El reto es fuerte. Yo creo que es un reto que tenemos que, si realmente nos gusta la educación, tenemos que cambiarla. Tenemos que buscar cómo quitar esa impaciencia que tienen nuestros jóvenes de adquirir las cosas ya, demostrarles que sí, se puede adquirir las situaciones, pero qué bueno tener el conocimiento para mantenerla en las situaciones que nosotros deseamos. Parar un poquito, tal vez el consumismo, que es característico de hoy, pero buscar la manera de que también que tengan ese consumismo, pero tengan también la posibilidad de visualizar otros medios. Por eso, nosotros como docentes tenemos que capacitarnos continuamente. Bueno, me encantaría, hubiera sido una discusión de frente a frente, que muchos, me gustaría que muchos participaran en el chat, indicando qué les pareció, si están de acuerdo o no están de acuerdo, cuál es su visión ustedes al futuro, cómo se ven ustedes al futuro profesionalmente. Y ver, yo creo que el aprender diariamente algo nuevo es importante. Bueno, para mí, como siempre he dicho, un placer. Espero que se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima con un tema parecido. Y ustedes pueden colocar qué tema tienen que discutamos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.